La Tierra Y es que tu amor y mi amor en verdad Le hace de algún fin con facilidad No más pa' que te tantiés Y sepas esta puntada Palabra que no la crees Y fíjate que vaciada Le hago al marciano bonito y mejor Y mi platillo posee el amor Vuela, vuela, vuela por esos planetas Yo domo ciclones y monto cometas Si tu eres estrella, yo soy volador Nos remontaremos Para hacerle al amor Y el sol sigue sin salir Será por rasgo masachi Y yo tengo que seguir De juerga con el mariachi Que más atómica se detene Que tus besotes al amanecer De plano yo ya me voy Y no me dirás que corro Mi platillo volador Es de propulsión a chorro Hay cuantas chispas avienta el partir Súbete pronto si quieres venir Vuela, vuela, vuela por esos planetas Yo domo ciclones y monto cometas Si tu eres estrella, yo soy volador Nos remontaremos Para hacerle al amor Tu eres estrella, yo soy volador Gracias por ver el video